en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial, en este caso tengo este J5 Pro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar este pin, puede ser un patrón, puede ser una huella, lo que ustedes tengan ahí por si en todo caso se lo pusieron y no lo recuerdan más. Les recuerdo que con este método se pierde absolutamente todo lo del dispositivo, pero la única manera de recuperarlo inmediatamente, sin necesidad de llevarlo a ningún lugar. Les invito a los que son nuevos que me regalan un like, suscríbete y activa la campanita, ya que viendo mis vídeos me ayudan un montón y así formar parte de esta gran familia, trae un montón de información, pero en este caso es este tipo de vídeo. Espero les sirva, aquí pueden ver hasta me pide la restricción, ya cuando le he puesto varias veces, entonces ¿Qué vamos a hacer? Como este dispositivo no deja ni apagar ni reiniciar, vamos a presionar la tecla volumen abajo y power simultáneamente para que se apague y ya no más esté apagado totalmente, vamos a presionar volumen arriba y siempre power, con la única diferencia que en este caso home, para entrar al recovery, repito, para apagarlo forzosamente unos 5 o 6 segundos, estas dos teclas, volumen abajo y power, cuando apague y se vaya a negro vamos a proceder rápidamente a presionar tecla volumen arriba y home, para que el proceso nos dé el recovery, bien vamos a hacerlo, aquí voy a presionar, hace una captura, volumen abajo y power, el dispositivo apagará, procesamiento y vamos rápidamente a presionar las tres teclas, volumen arriba, home, power, soltamos power, solo quedamos presionando volumen arriba y home, en ese momento tiene que entrar en el recovery, si ven que por algún motivo les da alguna falla, simplemente hagan el proceso de nuevo, bien, ahí pueden ver, está entrando, si no les funciona la primera vez, como les digo, no se frustren, intentenlo de nuevo, les recuerdo, para apagar, volumen abajo, power simultáneamente por unos segundos, y luego cuando ya esté en pantalla negra, totalmente apagado, simplemente presionan rápidamente volumen arriba, home y power, cuando salgan las letras de Samsung, pueden soltar solo power y quedarse nada más con volumen arriba y home, bien, ya cuando estén en este menú, simplemente vamos a la opción que va a aparecer aquí, con volumen abajo, vamos a ir hasta donde dice, yes, power, y ahí se estará formateando, bien, a nomás termina esta función, vamos a bajar otra vez, vamos a ir hasta donde dice cache partition, le damos a la vez power, yes otra vez, con volumen abajo, power selecciona, y ahí está, quedará en reboot system now, simplemente le damos con power, ahí donde queda, aquí se reiniciará, y ya empezará sin pins y patrón, desde la configuración inicial, vamos a esperar, vamos a esperar, here we go, más a la lobby, desgaste Phoenix en la excepcionalidad de la libre vence. Bien amigos, aquí ha iniciado el dispositivo como pueden denotar. Simplemente es cuestión de configurar y llegar al menú de inicio. Si en la parte del wifi les pide lo que es un wifi a fuerza es porque le está pidiendo su cuenta a Google y se la tienen que agregar. Si no se recuerdan cuál es, en mi canal tengo el método para poderla quitar ya que hay muchas personas que se la ponen y no se recuerdan de cuál le pusieron. Bien, aquí es cuestión de configurar y llegar al menú. ¡Gracias! Bien, pueden denotar, estamos en el menú. Voy a bloquear y voy a desbloquear. Ahora deslizo. Pueden ver, ya no me piden ningún ping ni patrón. Espero les sirva, me regalan un like, suscriban, activan la campanita para mis suscriptores, pues su like tiene mucha ayuda. Nos vemos en la próxima, cualquier comentario en la caja.